No temas el fracaso, aunque sea una de las experiencias más desalentadoras y difíciles de superar en la vida. A menudo nos sumerge en un estado de desesperación, donde sentimos que no hay esperanza ni salvación. Sin embargo, la filosofía estoica, que ha resistido el paso del tiempo, nos ofrece una perspectiva valiosa para enfrentarlo y superarlo. En este vídeo, exploraremos cómo las enseñanzas de Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, pueden proporcionarnos las herramientas necesarias para encontrar fuerza y resiliencia en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Epicteto nos enseña que el fracaso no es un evento inherentemente malo, sino simplemente un resultado no deseado que forma parte de la experiencia humana. En lugar de lamentarse por sus consecuencias, sugiere contemplar las lecciones que el fracaso puede ofrecernos. Nos insta a verlo como una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal. Cuando lo enfrentamos, en lugar de permitir que nos consuma, debemos reflexionar sobre lo que salió mal y que podemos aprender de la experiencia. Esta actitud nos permite ver el fracaso como un trampolín para el cambio y la mejora, en lugar de un obstáculo que nos impide avanzar. La aceptación desempeña un papel crucial en la filosofía estoica y es una herramienta poderosa para superarlo. Epicteto nos enseña a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a enfocar nuestra energía en aquello sobre lo que sí tenemos control. Cuando fracasamos, es fácil caer en el resentimiento y la amargura. Sin embargo, adoptar una mentalidad de aceptación nos permite liberarnos de la carga emocional que el fracaso conlleva. Aceptamos que las cosas no siempre salen como queremos y nos comprometemos a seguir adelante, con determinación y valentía. Además, Epicteto nos invita a cultivar el autodominio, la resiliencia y la firmeza interior para superarlo. Nos recuerda que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para controlar nuestras reacciones ante la adversidad. A través de la práctica del autodominio, podemos utilizar el fracaso como una oportunidad para fortalecer nuestra determinación y perseverancia. En lugar de dejarnos llevar por la desesperación y la autocompasión, podemos enfrentarlo con entereza y resistencia. La filosofía estoica nos enseña a encontrar la calma en medio de la tormenta, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a proseguir con determinación hacia nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que se presenten en nuestro camino. Por último, nos recuerda que el valor está en el esfuerzo, no en el resultado. Nos anima a no juzgar nuestro valor como personas en función de nuestros errores, sino en función del esfuerzo que ponemos en enfrentarlos y superarlos. Al adoptar esta perspectiva, nos liberamos del peso del fracaso y nos enfocamos en el viaje, en lugar de en la meta. Esta actitud nos permite encontrar significado y propósito incluso en medio de las derrotas más desgarradoras, y nos impulsa a continuar avanzando y creciendo, independientemente de los resultados que obtengamos.